En videos aficionados quedaron los momentos de tensión que se vivieron la noche de este viernes en el sector conocido como Paso Nivel en el marco del mes del paro nacional indefinido que se vive en el país. La lluvia que se registró en horas de la noche de este viernes no fue un impedimento para que se presentaran enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. En este video quedó registrado cuando un manifestante fue acorralado por la policía en medio de los enfrentamientos. En las demás imágenes se logra observar a manifestantes huyendo de las unidades policiales y los momentos de tensión que se vivieron durante varios minutos en la zona. Sobre esto se espera un pronunciamiento de las autoridades sobre esta situación.